No te permite que te desconfíes en ningún momento Chicos, ya está empezando el clásico Les voy a informar sobre los goles que vaya a haber Entonces, pues les voy a informar todos los goles que haya del América Y ojalá gane este clásico del América Que es muy importante, los tres puntos no hemos podido ganar Bueno, los veo al rato y a ver, a ver cómo termina este clásico